La canción Live and Let Die en la versión de la banda estadounidense con Sun Roses se ha convertido en una bandera de protesta en contra del presidente Donald Trump ante su respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El pasado 5 de mayo, Trump fue grabado mientras visitaba una fábrica de mascarillas médicas en la ciudad de Phoenix, Arizona, cuando el tema comenzó a sonar en los altavoces de la misma. Al día siguiente, el líder de la agrupación, Axel Rose, criticó las políticas sanitarias de su país respecto a la pandemia. La agrupación ha elaborado mercancía que incluye la leyenda Live and Let Die with COVID-19 en una referencia a Donald Trump, quien es el 45º presidente de Estados Unidos. Las ganancias por la venta de dicha mercancía serán destinadas en su totalidad a Music Cares, una fundación de músicos sin motivos de lucro que apoya a pagar tratamientos médicos a personas con necesidad.